FUSTER VIO A FLAVIA LAOS EN VIVO Y VIAJO AL ESTRENO DEL VIDEO CLICK DE BOSA La modelo Flavia Laos sorprendió al anunciar que forma parte del nuevo videoclick del nuevo tema musical del cantante panameño Bosa quien se hizo famoso por la canción Hecha pa' mi, una de las más reproducidas del 2020 Flavia Laos es una de las modelos que aparece en el videoclick del tema TikTok Bosa acaba de lanzar este viernes 11 de marzo a través de su plataforma oficial de YouTube Sus seguidores no tardaron en hacerse presente a través de los comentarios para felicitarla En las imágenes Flavia Laos interpreta una influencia deportiva y se ejercita mientras realiza unas transmisiones en sus redes sociales Lo más resaltante es que La Rubia es la encargada de abrir el videoclick del artista Sin embargo por casualidades de la vida Luciana Fuster fue invitada a Panamá a un concierto de Bosa donde el panameño dudó en estrenar su nuevo videoclick y fue ahí que Luciana Fuster se quedó con la boca abierta al ver que la protagonista era su archienemiga Flavia Laos pero aún así cantó la canción a todo pulmón Patricio Parodi saca cara por Luciana Fuster y pide respeto No inventen cosas Este viernes 11 de marzo la madre de Patricio Parodi se cansó de las especulaciones del programa de Rodrigo González y Gimitre y no solo los cuadró públicamente sino que pidió respeto para Luciana Fuster, la pareja de su hijo Solo diré que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis cuatro hijos y Luciana no será la excepción Hemos cenado una vez que fue el día que me la presentó Patricio y estoy segura que habrán muchas oportunidades más Pido no inventen cosas Pido respeto pero sobre todo pido empatía para una mujer que a su corta edad viene siendo criticada de una forma que no es la correcta Muchas gracias Sentenció la madre de Patricio No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo